Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a ver a las Guachazagüetamos Michoacán Seguiré a Cochabala, después miré hasta el Chapaydea y hasta Juchitlán San Miguel Totolapán, de ti ya me despido Cantando este corrido y vuelvo a la capital Ciróndaro 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 Son lindas tus mujeres, dos ríos sin amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Y vamos a presentarles otro bonito tema Y aquí estamos en tierras michoacanas, hombre Este bonito tema que suena y dice Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Batiendo el rato, saciando Que siento que no me engañas Resumiendo, que no me pierdas Y me canso amar Por ti preguntar Me dieron razón que andabas Por las tierras de Chihuacana Quedé en la vida viejadas Con rumbo de la Huacana Y me dieron cuando pasará por ser Mora en Nueva Italia Caminos de Michoacán Y muertos que van pasando Y muertos que van pasando Y muertos que van pasando Y murbook de los vivos Pacita de Hidalgo Y qué bonitas son las tierras mensuales Perdón de Dios que sí Yo me seguiré buscando por esas tierras también Y qué bonitas son las tierras 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 Y qué bonitas son las tierras